Estas son las imágenes de la tragedia. Así quedó la camioneta en la cual se transportaban 14 pasajeros. Iba rumbo al norte y el chofer se salió de la carretera, luego quiso corregir y perdió el control y causó que el vehículo se volcara. El Departamento de Seguridad Pública de Texas respondió a la emergencia alrededor de las 8 de la mañana en Autopista 287 en Albor. En el vehículo iban 14 pasajeros, incluyendo el chofer, en cual tres de esos pasajeros fueron determinados que habían muerto en la escena. Un dato revelador de esta tragedia es que solo una de las 14 víctimas llevaba cinturón de seguridad y esa persona sobrevivió a la tragedia, lo cual demuestra una vez más que hacer esto puede salvar la vida. Autoridades confirmaron que estas personas viajaban desde el estado de Florida. Mientras que el vehículo se volcaba, fueron múltiples personas que fueron expulsados. En este momento no sabemos exactamente la cantidad de cuántas personas. José Castañeda cruzó esa misma autopista, pero él venía desde California a Texas y cree que este tipo de accidentes que involucran a un solo auto, a veces, son causados por la fatiga del conductor. Se va durmiendo, mejor pararse a descansar, a orillarse a algo, pedir una tienda, quedarse a descansar un rato. Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas y hacia dónde se dirigían exactamente en este viaje, que terminó en una tragedia sobre ruedas, desde Florida a Texas. Hace solo unos minutos el Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer que la cuarta víctima murió en un hospital. También próximamente se darán a conocer las identidades de los 14 pasajeros. Este es mi informe en vivo desde el Condado de Guays, Texas. David Urias, Univisión, Jorge Ilia. Adelante.